¡Juana! Mi mamita me decía que no digas groserías porque me voy a ir al infierno No te juntes con la Juana porque sabe cosas malas que mejor me aleje de su dulce amor ¡Ahí nos viene el coco! ¡Ahí nos viene Juan! ¡Juana! ¡Juana! Pero no le hicimos caso, nos largamos con la Juana, nos llegó para la casa del amor Me miró profundamente y me dijo la indecente que ahora sí me iba a enseñar a amar ¡Ahí nos viene el coco! ¡Ahí nos viene Juana! ¡Ahí nos viene el coco! ¡Ahí nos viene Juana! Vamos todos con la Juana que nos va a enseñar a amar Vamos todos a la casa donde aprendió a besar Mi mamita me decía que no digas groserías porque me voy a ir al infierno No te juntes con la Juana porque sabe cosas malas que mejor me aleje de su dulce amor ¡Ahí nos viene el coco! ¡Ahí nos viene Juana! ¡Ahí nos viene Juana! ¡Ahí nos viene el coco! ¡Ahí nos viene Juana! ¡Ahí te 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 viene Juana! Gracias.